El Señor de los Mundos El Señor de los Mundos El Señor de los Mundos Las dos criaturas con libre albedrillo Que consiste en adorar y servir a Allah Además Allah dice en otra ley No envié en el pasado a ningún mensajero Sin excepción alguna que recibiera la misma revelación que tú Nada ni nadie merece ser adorado excepto yo Adórenme solo a mí Pues queda muy claro que la adoración es la función primordial del ser humano en esta vida mundana A ese respecto al Hassan al-Basri Que Allah lo tenga en su misericordia Dice ciertamente Allah no fijó tiempo respecto a las obras Que deben llevar a cabo excepto la muerte Asimismo la Sharia O sea la legislación islámica Establece el concepto de adoración Con dos definiciones muy claras La primera es general y amplia Es todo lo que catalogamos como buenas obras Entre estas pedir el sustento La ética La sinceridad El perdón La reconciliación entre las personas Así como mantener a la familia Entre otros Allah alabazosia Refiriéndose a esto Dice en el sagrado Corán En la mayoría de las conversaciones secretas No hay ningún bien Excepto las que sean para coordinar una ayuda social Hacer una buena acción O reconciliar entre las personas A quien lo haga Anhelando complacer a Allah Lo agraciaré Con una grandiosa recompensa Asimismo El profeta Muhammad La paz y las bendiciones de Allah Sean con él Dice Todo ese sillo Que un hombre tiene Debe hacer caridad cada día Que el sol salga Hacer justicia Entre dos personas Es una caridad Ayudar a un hombre Para subir a su montura O cargarle O que vale encima de ella Es caridad Por cada paso Que andas Para ir a la oración Hay una caridad Y quitar el daño del camino Es una caridad Asimismo Entre las prácticas de adoración Podemos mencionar también La reconstrucción de la tierra A través de la agricultura La industria Así como el perfeccionamiento De las obras Para lograr un mayor avance En el desarrollo De nuestra patria A respecto a Allah Alabado sea Dicen en el sagrado Corán Y al pueblo de Samud Le envió como profeta A su hermano Shala Que les dijo Oh pueblo mío Adoren a Allah Pues no existe otra divinidad Salvo él Él los creó de la tierra Y los hizo vivir en ella Emploren su perdón Y arrepiéntanse Porque mi señor está próximo Cuando lo invocan Y responde sus súplicas También se relató Que un hombre Vino al mensajero Y le dijo Mensajero de Allah ¿Cuáles son las personas Más queridas por Allah? ¿Y cuáles son las acciones Más queridas para Allah? El mensajero de Allah La paz y las bendiciones De Allah sean con él Le respondió diciendo Las acciones más queridas Para Allah Glorificado y exaltado Son llevar la alegría A un creyente Aliviar su angustia Pagar deudas por él O disipar su hambre Y caminar con un hermano Para satisfacer sus necesidades Es más querido para mí Que observar el retiro espiritual En esa mezquita Es decir La mezquita de Medina Durante un mes Pues los más queridos Los más queridos Por Allah Entre la gente Son quienes Hacen el mayor beneficio A las personas La segunda definición Del concepto de adoración De acuerdo a la Sharia En especial Incluye las prácticas Y rituales del Islam Como lo son Establecer Sus pelares La oración El ayuno El asaque La peregrinación Pues en ese sentido Allah Dice en el Corán Cumplan con la oración Prescrita Especialmente La oración De la tarde Y preséntense Ante Allah Con total devoción En otra ley Dice O creyentes Se les prescribe El ayuno Al igual que fue prescrito A quienes Los presidieron Para que alcancen La piedad Realicen la oración Y paguen el sacat Es decir El asaque Y sepan Que todo el bien Que haga Será Para su propio beneficio Y su recompensa La encontrarán Junto a Allah Allah Sabe cuanto hace Ahí También en otra ley Allah dice Ahí Hay signos Evidentes Como el setial De Abraham Quien ingrese En el Estará a salvo Es obligatorio Para las personas Peregrinar A ese templo Si se encuentran En condiciones físicas Y económicas De hacerlo Pero quien niegue Lo que Allah Prescrito Sepa que Allah No necesita De sus No necesita Nada De sus criaturas Pues así Es importante Destacar Para ser Buena persona Se debe alcanzar El equilibrio Necesario Entre las prácticas De adoración Y la vivencia De los rituales Que Allah La Bada Si ha prescrito Tales como El ayuno La oración La peregrinación En el azaque Y a la vez Participar En la reconstrucción Del universo Y caracterizarse Con la ética Pues uno de los frutos De las prácticas De adoración Es influir Positivamente En la ética Y el tratamiento Del hombre Allah La Bada Dice en el Sagrado Corán Recita Lo que Te ha revelado Del libro Lo que te he revelado Del libro Y cumple con la oración Porque la oración Preserva De cometer Actos Inmorales Irprobables El mensajero De Allah Dijo también En un hadith Allah exaltado Si ya dijo Toda obra Del hijo de Adán Es para él Excepto el ayuno Pues ciertamente Es para mí Y yo soy El que recompensa Por él El ayuno Es una prevención Es decir Una protección Así pues Si uno de vosotros Se está ayunando Que no vaya A donde está su mujer Para tener relaciones Íntimas con ella Que no grite Y si alguien Le insulta O le pega Que diga En este momento Estoy ayunando Y por aquel En cuya mano Está el alma De Muhammad Que el leidor De la boca Del que ayuna Es mejor para Allah Que el olor Del almizcle Y para el que ayuna Hay dos motivos De alegría Cuando rompe el ayuno Se alegra de comer Y cuando se encuentra Con su señor Se alegra Por su ayuno Así suplicamos A Allah La patosía Que nos ayude A adorarle Y a lavarle Como es debido Y a ser fieles A los rituales Que él Ha prescrito Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Que la paz La misericordia Y las bendiciones De Allah Sean con ustedes